Surat Ghafir Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. La revelación de este libro, el Corán, proviene de Allah, el poderoso, el omnisciente. Él perdona los pecados y acepta el arrepentimiento. Es severo en el castigo de quienes no se arrepienten, y generoso concediendo favores. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto Él. Y a Él habrán de retornar para ser juzgados. Sólo cuestionan las leyes de Allah, quienes rechazan la verdad. No te dejes, pues, engañar por los bienes que consiguen a través de sus viajes. Con anterioridad a ellos, El pueblo del profeta Noé, y otros posteriores que se aliaron en contra de la verdad, negaron también a sus profetas. Todos tramaron acabar con sus respectivos mensajeros y discutían con argumentos falsos para refutar la verdad. Mas mi castigo se abatió sobre ellos. Y qué severo fue. Y del mismo modo que el castigo de tu Señor se cumplió sobre esos pueblos en esta vida, se cumplirá su palabra sobre quienes rechacen la verdad de que serán los habitantes del infierno. Los ángeles que sostienen el trono de Allah y los que se hallan a su alrededor glorifican a su Señor con alabanzas. Creen en Él y piden perdón por los creyentes diciendo Señor, Tú lo abarcas todo con Tu misericordia y Tu sabiduría. Perdona, pues, a quienes se arrepienten y siguen Tu camino y protégelos del castigo del fuego. Y admítelos, Oh Señor, en los jardines de la eternidad que les has prometido, así como a sus padres, esposas y descendientes que hayan actuado con rectitud. Realmente, eres el poderoso, el sabio. Y líbralos de ser castigados por sus pecados. Y a quienes liberes del castigo de sus malas acciones el día del juicio final, los habrás acogido en Tu misericordia. Y ese será el gran triunfo. Se les dirá a quienes rechazaron la verdad cuando entren en el fuego. La aversión de Allah hacia ustedes cuando se los llamaba a la fe y la rechazaban en la vida terrenal es mayor que la que sienten ahora hacia ustedes mismos. Dirán, Señor, nos has privado de la vida dos veces y nos las has concedido dos veces. Reconocemos ahora nuestros pecados. ¿Hay alguna manera de que podamos salir del fuego y regresar a la vida terrenal para actuar con rectitud? Se les responderá. Este castigo es porque cuando se los llamaba a adorar solamente a Allah se negaban. mientras que cuando Allah era equiparado con otras divinidades creían en ellas y las adoraban. Suya es la decisión y Él es el excelso el más grande. Él es quien les muestra las pruebas de su poder y les envía provisión del cielo lluvia mas solo reflexionan sobre ellas quienes se vuelven a Él en obediencia y arrepentimiento. invoquen pues a Allah consagrando la adoración sinceramente a Él por mucho que lo detesten quienes rechazan la verdad. Él es el más excelso y quien eleva el rango de los creyentes en el paraíso el Señor del trono hace que la revelación descienda por orden suya sobre quien quiere de entre sus siervos para advertir acerca del día del encuentro entre Allah y sus criaturas. ese día todos saldrán de las tumbas y nada de lo que hayan hecho podrá ocultársele a Allah entonces Él preguntará a su creación ¿de quién es hoy la soberanía absoluta? y Él mismo responderá de Allah el único el dominador supremo ese día todos serán recompensados según sus acciones no habrá ninguna injusticia ciertamente Allah es rápido en la retribución de su recompensa y adviérteles oh Muhammad del día que se aproxima el día de la resurrección en el que estarán con el corazón en la boca sumamente angustiados los injustos que rechazaron la verdad no tendrán ese día ningún ser querido para ayudarlos ni nadie cuya intercesión sea aceptada y a'lámu kha'inatal a'ayyuni wa ma tukh fissudur Allah conoce las miradas engañosas y lo que esconden los corazones y lo que los idólatras invocan fuera de Allah no puede juzgar nada ciertamente Allah es quien oye y ve todas las cosas a'o'lam yasiru fi al-ar'd fi anzuru kai'f kai'kana a'kiba tu l-laz'in kainu min qabilihim kainu hum a'shad minhum kumweta wa'athara fi al-ar'd f'a'kha'th'hom Allah f'a'kha'th'hom Allah bi-zunubihim wa ma'kana lahum min el-ar'd acaso no recorren la tierra y observan cual fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello eran mucho más fuertes que ellos y dejaron más vestigios sobre la tierra de su poder. Pero Allah los castigó por sus pecados y no tuvieron quien los protegiera fuera de él. Y ello sucedió porque se presentaron ante ellos sus mensajeros con pruebas evidentes y las desmintieron. Entonces, Allah los castigó. En verdad, Él es el fuerte y severo en el castigo. Y, ciertamente, enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. Al faraón, a su ministro Hamán y a Karun. Pero estos dijeron, Moisés no es sino un brujo embustero. Y cuando se presentó ante ellos con la verdad procedente de nosotros, dijeron, Maten a los hijos varones de los creyentes que lo siguen y dejen vivas a las mujeres. Mas los planes de quienes rechazan la verdad siempre son en vano. Y el faraón dijo, Dejen que mate a Moisés y que él suplique ayuda a su Señor para impedírmelo. En verdad, temo que cambie su religión o que siembre la corrupción en la tierra de Egipto. Y Moisés dijo, Y Moisés dijo, Me refugio en mi Señor y el Señor de ustedes, que es el mismo Señor de todo arrogante que no cree en el día de la rendición de cuentas. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذين يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذب y un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe dijo ¿Matarás a un hombre por decir que su Señor es Allah cuando te ha traído pruebas evidentes de su Señor? si miente sufrirá las consecuencias de sus propias mentiras mas si dice la verdad se abatirá sobre ustedes una parte de las calamidades con las que los amenaza como castigo ciertamente Allah no guía a los transgresores embusteros يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْجَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ Pueblo mío suyo es hoy el dominio y tienen la supremacía sobre la tierra de Egipto pero quien nos protegerá del castigo de Allah si se abate sobre nosotros el faraón dijo solo les aconsejo hacer lo mismo que considero bueno para mí y los guío por el buen camino y el hombre creyente dijo Pueblo mío realmente temo que les suceda lo mismo que les ocurrió a otros pueblos que los precedieron y cuyos habitantes se aliaron en contra de la verdad como lo que sucedió al pueblo del profeta Noé y a los pueblos de Ad Samud y a otros que lo sucedieron y Allah no quiere la injusticia para sus siervos Pueblo mío temo lo que les puede suceder el día en que unos los habitantes del infierno llamarán a otros los habitantes del paraíso sin obtener respuesta ese día se darán la vuelta intentando huir del fuego pero no tendrán quien los proteja de él y aquel a quien Allah extravíe por haber rechazado la verdad nadie podrá guiarlo Y, ciertamente, les llegó José tiempo atrás con pruebas claras pero no dejaron de dudar sobre las evidencias que les presentó y cuando murió dijeron Allah no enviará ningún mensajero más después de él Así es como Allah extravía a los transgresores que dudan sobre la verdad que dudan sobre la verdad y no hacen la revelación y las pruebas de Allah sin haber recibido evidencia alguna en la cual basarse y no hacen más que aumentar la aversión de Allah y de los creyentes hacia ellos Así es como Allah sella los corazones de todo soberbio tirano Y dijo el faraón Y dijo el faraón Del cielo y ver a los dioses de Moisés Aunque creo que Moisés es un mentiroso Así es como el faraón se dejó seducir por su mala acción hasta considerarla como buena y se desvió del buen camino Y el plan del faraón estaba abocado al fracaso Y dijo el hombre creyente Pueblo mío Síganme Los guiaré hacia el camino correcto Pueblo mío Esta vida terrenal no es más que un placer pasajero mientras que la otra vida es la morada permanente Quien obre mal será retribuido según merezca su acción Mas quien obre rectamente y sea creyente hombre o mujer entrará al paraíso y recibirá una provisión sin límites Pueblo mío ¿Cómo puede ser que mientras que yo los llamo a la salvación ustedes me llaman al fuego? Me llaman a no creer en Allah y a adorar además de a Él aquello sobre lo que no tengo ningún conocimiento mientras que yo los invito a que adoren al poderoso al sumamente indulgente Aquello a lo que me invitan no tiene no tiene en verdad ningún poder en esta vida ni en la otra ni puede responder a las súplicas y todos retornaremos a Allah para ser juzgados y los transgresores serán los habitantes del fuego Recordarán lo que les estoy diciendo cuando vean el castigo con sus propios ojos y yo me encomiendo a Allah Ciertamente Allah observa lo que hacen sus siervos Y Allah lo protegió de sus perversos planes evitando que lo mataran y un terrible castigo se abatió sobre la gente del faraón al morir ahogados Y sus almas serán expuestas al fuego mañana y tarde Y cuando tenga lugar la hora del juicio final se les dirá a los ángeles Hagan entrar a la gente del faraón en el más duro de los castigos Y cuando se les dirige se les dirige Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando los habitantes del infierno discutían entre ellos. Entonces, los que fueron débiles dirán a los arrogantes. En verdad, los seguíamos a ustedes. ¿Pueden librarnos ahora de una parte del castigo del fuego? En verdad, los arrogantes responderán, todos arderemos en él, pues Allah ya ha juzgado a sus siervos. Y quienes se hallen en el fuego, dirán a los ángeles guardianes del infierno. Rueguen a su señor para que nos mitigue el castigo, aunque sea por un día. Los ángeles les preguntarán. ¿Acaso no se presentaron ante ustedes sus mensajeros con pruebas evidentes? Estos responderán, sí, sí lo hicieron. Entonces, los ángeles les dirán, Rueguenselo ustedes mismos, pues nadie intercederá por ustedes. Pero las súplicas de quienes rechazan la verdad, siempre son en vano. Realmente, auxiliamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida. Y también lo haremos el día en que comparezcan los testigos, el día de la resurrección. Ese día, de nada les servirán a los injustos las excusas. Habrán sido expulsados de la misericordia de Allah, y tendrán la peor de las moradas. Y, en verdad, concedimos a Moisés la guía de la Torah, y claros milagros para los hombres. E hicimos que los hijos de Israel heredaran las escrituras. Como guía y exhortación para los hombres de buen juicio. Sé paciente, oh Muhammad, pues la promesa de la victoria de Allah es cierta. Pide perdón por tus faltas, y glorifica a tu Señor con alabanzas al atardecer y al amanecer. Ciertamente, quienes discuten las leyes de Allah sin haber recibido ninguna prueba en la cual basarse, solo tienen arrogancia en el corazón y no conseguirán sus propósitos. Y busca refugio en Allah, oh Muhammad. Él es quien ve y oye todas las cosas. La creación de los cielos y de la tierra es realmente superior a la creación del hombre. Mas la mayoría de los hombres no lo saben. Y no puede compararse el ciego, que no ve la verdad, con el vidente, el creyente. Ni pueden compararse quienes creen y actúan con rectitud, con los pecadores incrédulos. Poco es lo que reflexionan. La hora de la resurrección llegará, sin duda alguna. Pero la mayoría de los hombres no creen en ella. Y dice su Señor, Suplíquenme, que responderé a sus súplicas. En verdad, quienes se llenen de soberbia y se nieguen a adorarme, entrarán en el infierno, humillados. Pero la mayoría de los hombres no creen en ella. Y el día, para que puedan ver y realizar su actividad. Realmente, Allah es dueño del favor inmenso sobre los hombres. Pero la mayoría de ellos son ingratos. Ese es Allah, su Señor, creador de todas las cosas. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Él. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad? Del mismo modo, se alejaron de ella, quienes negaban las pruebas de Allah, y los precedieron. Allah, el que hizo la tierra y se nieguen a las mujeres, y el que hizo la tierra y la hermosa, y el que hizo la la una, y el que hizo la tierra y el que hizo la tierra y el que hizo la tierra y el que hizo la tierra, Sincronizaciónización oxygen y la hermosa y el que hizo la tierra, y los que hizo la tierra y la hermosa. Éx source de la tierra. Thalekum, Allah, Rubtukum, Fetebárakallahu ve accomplished Night of the world, fetebárakallahu al a Trabahalpun. Allah es quien ha hecho para ustedes de la tierra un lugar para establecerse en ella y del cielo una sólida construcción a modo de techo. Los ha modelado dándoles la mejor de las formas y los provee de cosas buenas. Ese es Allah, su Señor. Bendito sea Allah, Señor de toda la creación. Él es el viviente. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él. Adórenlo consagrando su adoración sinceramente a Él. Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. Día tu gente. Ciertamente, se me ha prohibido adorar lo que invocan fuera de Allah tras haber recibido pruebas claras de mi Señor. Y se me ha ordenado someterme al Señor de toda la creación. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتغفى من قبل ولتبلغوا أجلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Él es quien los creó a partir del polvo la primera vez, después de una insignificante cantidad de esperma, Nutfah, que se transforma en un coágulo, Alakah. Y posteriormente salen del vientre materno como niños pequeños. Luego continúan creciendo y alcanzan la madurez, para después llegar a la vejez. Aunque de ustedes hay quienes perecen antes. Y viven hasta alcanzar un plazo determinado para que puedan reflexionar sobre el poder y la unicidad de Allah. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ Él es quien da la vida y la muerte. Y cuando decreta algo, le basta con decir, sé y es. أَلَمْ تَرَإِلَا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ ¿Acaso no ves cómo se alejan de la fe quienes discuten las leyes de Allah? أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Esos son quienes desmienten el libro, el Corán, y el mensaje o las pruebas que revelamos a nuestros mensajeros. Pronto sabrán lo que les espera. Cuando tengan argollas alrededor del cuello, y cadenas por las que serán arrastrados, hacia el agua hirviendo, y después arderán en el fuego. Luego se les preguntará, en tono de reproche, ¿Dónde está lo que adoraban? Fuera de Allah, para que aparten de ustedes el castigo, dirán, nos han abandonado. Realmente, no invocábamos con anterioridad, nada que nos fuera de beneficio. Así es como Allah, dejará que se extravíen quienes rechazaban la verdad. Y se les dirá, este castigo, es porque se regocijaban en la tierra, de su incredulidad, sin razón alguna, y por su engreimiento. Adiós, entran por las puertas del infierno, donde permanecerán para siempre. ¡Qué pésima morada para los arrogantes! Y sé paciente, ¡Oh, Muhammad! Pues la promesa de Allah, es cierta. Y tanto si presencias parte del castigo, que les hemos prometido en esta vida, como si te hacemos perecer antes, debes saber que, retornarán a nosotros, para ser juzgados y castigados. Y hasta luego, les hemos pedido los que nos comentaron sobre el Señor. y los que nos comentaron sobre él, les hemos pedido Y no es para el Señor de salir de alguna palabra, solo con el amor de Dios. Y si el hecho de que le ac algún de la palabra, el hecho de que se lesió y se lesió Y, ciertamente, enviamos a otros mensajeros antes de ti. Te hemos contado la historia de algunos de ellos y de otros no. Y ningún mensajero puede presentarse con un milagro si no es con el permiso de Allah. Y cuando llegue la orden del castigo de Allah sobre quienes rechazan la verdad, se habrá juzgado con justicia. Y quienes seguían la falsedad serán los perdedores. Allah es quien ha creado los animales de rebaño para que utilicen algunos como montura y puedan comer de otros. Obtienen de ellos diferentes beneficios y satisfacen, a través de ellos, su deseo de viajar. Y tanto ellos como las embarcaciones les sirven de medios de transporte. Y Allah les muestra las pruebas de su unicidad. ¿Cuáles de sus pruebas son las que niegan? ¿Acaso los idólatras de tu pueblo? Pero, oh Muhammad, ¿no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron? Eran más numerosos y fuertes que ellos, y dejaron más vestigios de su poder sobre la tierra. Mas de nada les sirvió todo lo que consiguieron. Cuando los mensajeros llegaron a ellos con claras pruebas de la verdad, se mostraron orgullosos del conocimiento que tenían, sus falsas creencias, y los desmintieron. Y se abatió sobre ellos el castigo del que se burlaban. Y cuando vieron nuestro castigo, dijeron, creemos solamente en el Dios único. Y negamos aquello que adorábamos con anterioridad fuera de él. Pero de nada les sirvió creer entonces. Así procede siempre a Allah con sus siervos. Y quienes rechazaron la verdad, fueron los perdedores.